Música Yo les bendiga, es una hermosa bendición estar aquí para invitarles a todos de una manera especial en este mes de agosto a nuestra celebración de los 80 años a una voz Es muy importante para que todos podamos tener la hermosa bendición de participar en cada congregación y en cada distrito de lo que se ha dispuesto Quiero recordarles de una manera especial que nuestro programa Bandera Especial es nuestra cantata generacional de los 80 años en la ciudad de Bogotá Ahí estaremos disfrutando de la historia de nuestra iglesia a través de la música con canciones que nos estarán indicando el proceso que ha tenido esta iglesia durante estos 80 años Para eso también vamos a estar celebrando en los diferentes distritos las cantatas generacionales distritales Nuestros asesores están bien dispuestos para ayudarlos en lo que ustedes quieran programar también en sus iglesias locales pero los invitamos para que este mes sea un mes de alabanza y adoración Vamos a estar en conversatorios, en seminarios, en talleres distritales en semanas musicales, en campamentos de músicos se van a estar haciendo actividades de evangelización con música conciertos musicales, congresos de músicos así que será una programación demasiado amplia en donde nos vamos a gozar en la presencia del Señor y también como contenido para que ustedes puedan tener una base bíblica en este mes de celebración hemos dispuesto la revista A Una Voz con 14 estudios bíblicos donde encontramos profundidad en la palabra del Señor en la adoración y en donde tenemos diversidad de temas históricos también de la música en la iglesia Como lo pueden observar todo está ya dispuesto para el medio agosto así que queremos invitarles de una manera muy especial a pastores, a músicos de cada congregación a directivos, a asesores distritales de música para que todos A Una Voz exaltemos el nombre del Señor Jesús y celebremos estos 80 años de una manera especial Y por último, les estamos recordando que tenemos la producción de los 80 años Es Hora de Celebrar En estos días les estaremos compartiendo cuáles son los links en YouTube para que ustedes puedan ver oír las canciones y ver la letra de cada una de ellas y puedan celebrar con nosotros también en este año El autismo es nuestra identificación 80 años de fe 80 años de bendición 80 años de tu verdad celebrando tu gracia y amor 80 años de fe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!